Rafael Paz ha dado la noticia de que finalmente fue inscrito como candidato a diputado en la circuncisión número uno del Instituto Nacional por su partido Fuerza del Pueblo. Muchos especulaban de las posiciones que podría obtener Rafael Paz luego de su salida del PLB. Ahora bien, yo lo que quiero analizar es por qué Rafael Paz es postulado como candidato a diputado de la circuncisión uno. ¿Por qué si Rafael Paz había hecho un trabajo ya electoral y político en todo el distrito, en su candidatura a senador y luego en sus aspiraciones como alcalde por la fuerza del pueblo, cuando declina para fortalecer y robustecer la alianza Rescate RD, no aspiró a una posición electoral con alcance en todo el distrito? Esto le podría favorecer a ambas candidaturas de la alianza, tanto a la candidatura de Domingo como alcalde, como a la candidatura de Omar a senador. Sin embargo, lo que veo es que la candidatura de Rafael a diputado en la circuncisión uno, lo que busca es fortalecer y garantizar un nicho de votos para la senaduría de Omar, no así para la candidatura alcalde de Domingo Contreras. Habría sido más factible una participación electoral de Rafael a nivel del distrito nacional completo y posiblemente aspirando a una posición dentro de la alcaldía luego que Domingo la ganara como una secretaría general, etcétera. Entonces tenemos aquí el el hándicap no en torno a la candidatura de Rafael de si la la alianza Real efectivamente está apostando a que Domingo se alce con la candidatura. Si hay un si hay una especie no de duda y por eso están haciendo esta movida o simplemente responden al interés particular de la candidatura de Omar Fernández. Yo digo lo siguiente en dado caso en dado caso Omar debió sopesar esto no para garantizar la solidez de su candidatura porque no es lo mismo un Domingo Contreras victorioso como alcalde por la capital que vaya luego en la misma alianza a apoyar al candidato senador de la alianza que un candidato que no se haga o que no gane en la municipal. Entonces aquí lo que todo el mundo esperaba era un involucramiento de Rafael Paz en la candidatura de Domingo en una jefatura de campaña en una dirección operativa de la campaña en todo el distrito una vinculación directa de una máxima autoridad de la fuerza del pueblo en torno a la candidatura municipal para que esto sea no una especie de posicionamiento o de que asegure la misma labor dentro de la candidatura de Omar Fernández en la fuerza del pueblo. Ahora bien yo hacía la comparación de la situación de Rafael Paz dentro de la fuerza del pueblo con la de Martín Espíritu José Martínez Brito dentro del PLD. Les saben que Rafael sale del PLD y entra a la fuerza del pueblo al igual que a lo inverso Martínez Brito sale de la fuerza del pueblo y entra al PLD en torno a su liderazgo a la presidencia. Rafael Paz se escuda en Leonel Fernández candidato a la presidencia donde apuesta no a una alianza que al final vaya en favor de su candidato al igual que Martínez Brito apuesta no a una alianza pero que vaya en favor de Abel Martínez el candidato del PLD. Entonces qué sucede? Es la respuesta a la salida de paz la entrada de Martínez Brito. El peso es suficiente electoralmente hablando para contrarrestar ese daño que se hizo en la capital. Ustedes recordarán que Martínez Brito aspiró a diputado por la circuncisión número dos del del distrito nacional y Rafael Paz hizo algo más macro en la senadoría. Ambos perdieron en ese en ese intento. No, pero la diferencia entre ambos es la incidencia que pudiera tener a nivel electoral. La ventaja de Brito que Brito independientemente de que su incidencia a nivel nacional y provincial es más allá de su presencia electoral porque es una figura pública polémica que tiene muchos seguidores y adeptos a través de las redes sociales. Aquí la gran tarea sería traducir eso en en números electorales. Entonces yo pienso yo pienso que Brito habría cuadrado más como candidato a diputado quizá en la circuncisión uno porque él aspiró en la dos coyunturalmente cuando estuvo en la fuerza del pueblo. Ahora Rafael Paz está en la uno, Brito está en la dos. Ambos están jugando un rol parecido en los dos partidos, pero pero aquí lo que tenemos que analizar es si real y efectivamente las movidas que están haciendo los partidos políticos de la oposición van en torno a sacarle el mejor provecho a la alianza. Porque repito, la lectura que me da la candidatura de Paz es que está buscando resguardar o asegurar la candidatura de Omar Fernández, más no así la de Domingo Contreras a la alcaldía. Aquí Domingo tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de contrarrestarnos o fijar una una metodología que garantice la participación masiva de la fuerza del pueblo en la candidatura a la alcaldía del institucional por la fuerza del pueblo. Hemos visto hemos visto como candidatos, aspirantes a diputados como Pedro Jiménez, se ha sumado la candidatura de Domingo Contreras y eso veremos eventualmente a Rafael Paz involucrarse también ahora que es candidato oficial de la fuerza del pueblo. Pero aquí tenemos una pequeña dificultad que debe sanearla Domingo, debe ponderarla porque esto más bien me parece una jugada en favor de Omar en detrimento quizá de la candidatura de Domingo Contreras como alcalde por la alianza en la capital. Ahora veremos cómo la indecisión del partido de gobierno en torno a la senaduría que favorece a la oposición, pero específicamente favorece a la senaduría, al candidato a la senaduría de la oposición. Porque ya independientemente de que Carolina haya fijado una posición formal, es sabido que ya ella es la candidata, fue inscrita. Luis la mandó a inscribir y ya ella tiene que asumir su candidatura a Joe Batrónio Ventané y ella es la alcalde. No importa. Entonces ahora vamos a ver cómo eso repercute en favor o en contra de la candidatura de Domingo Contreras en la capital. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que Domingo esta es la tercera vez que aspira a la alcaldía y todo el mundo tiene mucha ventaja Domingo. Todo el mundo entiende que es un perfil idóneo para la alcaldía de una capital, el tipo más preparado y todo eso, pero no ha tenido la oportunidad de alzarse con la candidatura, a diferencia de Carolina, que con la primera vez lo logró. Obviamente la hija de un expresidente y tal, pero ahora vamos a ver cómo eso se gerentea y se convierte en una victoria para la alianza opositora. Esta es la lectura que le doy. Vamos a ver lo que ustedes piensan. Déjenme su comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia aquí en YouTube para ver si ustedes coinciden con mi análisis o no. Como pueden ver, estoy en un set nuevo, iluminado, producido por BTV Canal 32. Es un espacio nuevo que está poniendo en funcionamiento esta planta televisora que va a estar al servicio de muchos espacios interesantes. Lo estamos haciendo de manera extraordinaria el día de hoy aquí porque estamos moviendo y visitando la plataforma. Así que estén atentos con BTV Canal 32.